Queridos amigos, pues en días pasados estuvimos visitando la ciudad de Los Ángeles y estuvimos en el Staples Center entrevistando al señor Régulo Caro. ¿Qué te parece Régulo Caro, querido amigo? Régulo Caro, una luminaria importante en la multidimensional mexicana que recientemente ha sacado muy buenos temas. ¿Qué te platicó el señor Régulo Caro? Pues vamos a ver qué me platicó desde el Staples Center en exclusiva, el único periodista de Mexicali presente. Por allá estuvimos los reyes de la fiesta y vamos a ver qué nos dijo Régulo Caro en el lanzamiento internacional de su nuevo material discográfico desde el Congaroon, del corazón de Los Ángeles. Muy contento, la verdad, porque hemos trabajado en él, ya tenemos mucho tiempo, que hace un año trabajando en él y pues ya a punto de dar la luz, ya este material y pues muy contento, la verdad, de ver qué dice la gente. El día de hoy es el primer día que está a la venta, platícanos tus expectativas. Sí, hoy salió, pues hemos estado viendo las redes sociales y al parecer van muy bien las ventas y yo más que nada me conformo con que la gente con que se esté circulando en la internet, que haga ruido el disco, es lo que más me interesa y que la gente haya estado satisfecha con el resultado porque ya lo hicimos esperar mucho tiempo. Tú dejaste de ser un artista underground y te conviertes con una gran disquera, estás aquí en este lugar tan hermoso, que estamos pues en esta plaza, Nokia, te convertiste en un artista tan importante, tan mainstream de pronto. Pues la verdad, no me gusta sentir el concepto de decir que yo soy mainstream, prefiero decir que sigo siendo igual como empecé, la verdad. La verdad que en este negocio pues cada día vas creciendo más y ya sí sé que estoy en un nivel ahorita que no batallé mucho como han batallado otros músicos la verdad y de eso estoy muy agradecido con la gente de que les haya gustado el estilo que traigo y como sabes yo no, yo no, esto yo no, nunca lo llevé de carnero, nunca me instruí en ser un cantante, nada, sino que simplemente dije pues voy a intentarlo, a ver qué pasa y ha estado funcionando la verdad y la verdad que sí me siento muy agradecido con el apoyo de la gente. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Por qué funcionas? ¿Por las letras? ¿Por las cosas diferentes que traes? ¿Por la, por, hay que decirlo, por el asunto de que retratas la realidad de, pues, de los problemas? Sí, la verdad pues es una mezcla de todos esos conceptos que estás diciendo de, pues, sí, pues es un estilo diferente la verdad que yo siento que he batallado, he quemado muchas mi oreonas para sacar este tipo de música y darle un saborcito medio rockerón entre lo que es el corrido, el rock, lo latino y lo regional mexicano y, pues, eso también pienso que también fue la, pues, todo el rollo esto del internet, del YouTube, que eso fue donde me di a conocer más que nada y, pues, siendo raza con la raza, como siempre he dicho siempre estar con los pies en la tierra y ya con eso yo creo que tienes un merecido lugar en el mundo. Pues, ¿cómo ves, mi queridísimo Psycho? Nos quedamos con el ojo cuadrado con estas declaraciones. ¿Sí o no se te hacen muy fuertes? Ah, mira, pues, bueno, a final de cuentas, este, pues, es lo que venden, ¿no? Exactamente. No, y además, espérate, también nos dijo esto directamente para los reyes de la fiesta. ¡Póngan atención! ¡Más! Sí, pues, un progresivo le decimos, Gerardo fue el que inventó el concepto ese y, más que nada, quiere decir el no quedarse encasillados en la tonada ranchera, pues, tradicional, que es el primera, segunda y tercera, y, sino que meter un poco más de elementos, un poco de, pues, elementos de jazz, de rock y todo, y hacerle un ritmo de, nomás meterle más otros tonos menores, a lo mejor, y hacer un poco la música más, más rápida, también, y, pues, tiene su chiste, pero, pues, ahí ya está haciendo el ruido este género, la verdad. El primer tema en promoción, véndeselo fuerte a la gente que nos estamos viendo por Sky en todo México. Sí, mira, son dos temas, en realidad, uno, un tema va a ser para, más, para lo que es televisión y algo así más comercial, que es un, se llama Corazón Equivocado, es una canción romántica, balada, y el tema de corrido, pues, estamos metiendo, pues, el beso a la muerte ahí para que la gente lo escuche. Sí, el beso a la muerte es un corrido, pues, progresivo, como dices, y de entrada, cuando entra con el ritmo, ya de entrada ya sabes que va a ser diferente a todo lo que se ha escuchado hasta ahorita, entra muy rockero, y tiene una tonada muy, 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 este, pues, muy rara, como quien dice, y, este, y habla sobre alguien que te toma, que toma una venganza y que la muerte, pues, el beso a la muerte, pues, que al último no te deja, que al personaje no le importa, pues, si se muere o no, y que dice que, pues, que ahora van a probar el beso a la muerte de su rifle o lo que sea. Eso es el por el lado del corrido, y por el lado romántico, si me llama Corazón Equivocado, hace un tema sobre el, sobre alguien que se enamore, que siempre, que el, el personaje le canta su corazón, que su corazón siempre está metiendo la pata, y entonces le dice que, pues, que ánimo, que Cupido no, no quiere nada con él, pero, pues, que él está exigiendo más amor, y está muy bonito porque tiene tololoche y tiene un estilo muy rockabilly. Pues esto es, señores, este reportaje importante que hicimos por allá, por Los Ángeles, California, le agradecemos mucho las facilidades al Conga Room, a Dell Records, a Sony Music, y qué parece, qué te parece, mi querido Saiko, en la próxima, ¿nos aventamos para allá, sí o no? Claro que sí, para la próxima, por allá andaremos, y bueno, entrevistando a Régulo Caro y a todas las luminarias que se la pasan allá por Los Ángeles, California, un saludo para toda la gente que nos ve a través del sistema Sky, ahora a través de, de todas partes, hombre, donde salimos, donde aparecemos, en internet también. Claro, nosotros somos Televisa Mexicali, ¿a poco hay otro, compa? Saludos, Régulo Caro.